Mil dólares, mil dólares le pagaron a el individuo que trató, no tengo el dato si ha pasado, ojalá que esté mejor, pero que quiso asesinar a un abogado muy conocido en Quito. Renato Ortuño quedó, oh, Dios mío lindo, cuadripléjico. Oh, Dios, deben ser momentos muy duros para la familia. Ahí es cuando yo digo, los problemas que uno tiene son literalmente bobadas. Claro que yo me pongo triste por la monetización, yo me pongo triste porque dependemos de un financiamiento que es muy poco, pero por eso me pongo más triste porque es poco. Pero luego veo esto y uno reflexiona y dice, Chutica, cualquier problema que tengas pillo el incillo y usted también, mi querido Piyuelín, en su casa, es nada al drama que vive con otras personas, es absolutamente nada. Ya nosotros tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir, pero imagínense el dolor que hoy pasa la familia de Renato Ortuño, este joven abogado que vilmente fue victimado y que hoy queda cuadripléjico. Usted sabe lo que significa eso, cuadripléjico. Es una cosa que, no sé, no sé, insisto, solamente de imaginarme se me olvida lo que yo mencionaba de mis cosas y digo, o sea, qué tontería, uno peleando, o a veces ustedes, nosotros, peleando por tonterías, y hay gente que está lidiando con esto. El intento de un crimen y luego un joven abogado de mi edad, creo que hasta menos. Cuadripléjico, mis queridos amigos. Y a este desgraciado que hizo esto le pagaron mil dólares. Mil dólares. Renato Ortuño es abogado de profesión con una maestría en el extranjero, se casó hace tres años, estaba construyendo una familia, se caracterizaba por inyectar humor y buena vibra a todos quienes lo conocían, bromista, le gustaba practicar deportes, cocinar y cuidar de su mascota. Ahora es difícil verlo postrado en una cama sin ninguna razón, mencionó David Ortuño, hermano de Renato. David contó que su hermano está en una condición crítica, luego de que el pasado viernes le dispararon varias veces mientras intentaba ingresar su vehículo a un edificio ubicado en el sector de la Mascar, en el norte de Quito. Dispararon nueve veces, le llegaron tres balas, una en el hombro, otra en el cráneo, detrás de la oreja y la más mortal que le destrozó la cervical. Qué bestia, Dios mío lindo, qué dolor. David Ortuño indicó que luego de seis horas de cirugía, los médicos pudieron salvar la vida de su hermano, pero lamentablemente un proyectil destrozó una zona que conecta el cerebro con la cabeza y ahora está cuadripléjico. Pérdida parcial o total del movimiento de las cuatro extremidades y el torso. Más o menos, más o menos, la tragedia que vivió Superman, ¿no? Christopher Reeve, cuando cayó del caballo, tuvo este accidente y quedó cuadripléjico. Solamente esto y no podía mover absolutamente nada. Qué dolor. Mi hermano no siente nada del cuello para abajo. No puede controlar ni sentir manos, brazos ni pies. Es de las cosas más horribles que estamos atravesando. Los hechos. Renato Ortuño salió de su casa ubicado en el Valle de los Chillos y desde ese momento él sintió que alguien lo perseguía, pero no generó mayor preocupación. Al llegar al edificio en donde estaba su oficina, pudo ver por el retrovisor que cuatro sujetos se bajaron de un vehículo. Uno de ellos le disparó indiscriminadamente. Renato solo sintió una especie de golpe en la nuca y posteriormente la cabeza lo venció y cayó sobre el asiento del copiloto. Hay un quinto sujeto que aparece dentro de la escena en un taxi. Él se acercó a la ventana a ver a mi hermano verificando si cumplió el cometido, mencionó David. Amigos, familiares y el propio Renato no entienden, perdón, el hermano, cuáles fueron o pudieron ser las razones del ataque, pues no tiene temas penales, no trabajaba con gente peligrosa, no había recibido amenazas y estaba cerca, ni tampoco cerca de casos delictivos, es decir, tenía un perfil de riesgo demasiado bajo. Deberá investigarse. Deberá investigarse. Eso implica un nuevo nivel de riesgo porque ahora la resolución de cualquier tipo de conflicto o problema será a través del sicariato. Esto nos expone a todos, advirtió David. Claro, llevaba temas civiles, pero claro, y aquí viene el tema, ¿no? Ahora resulta muy fácil contratar a alguien y si es un problema civil, por ejemplo, de divorcio, de replata, de repartición, de herencias, es mejor intimidar, acabar, matar, qué sé yo. David Ortuño contó que la persona que disparó a su hermano es de nacionalidad venezolana, con antecedentes penales en su país. Entró por un paso irregular a Ecuador y se estableció con su familia en Chimbacalle, donde vivía con su esposa y sus tres hijos, uno de ellos recién nacido. Lo poco que averiguamos es que pasó 12 años en la cárcel y su padre es otro delincuente condenado en Venezuela. David Ortuño advirtió que el sujeto no estaba solo, pues el día que se colocó la denuncia en su contra, llegaron otras personas de la misma nacionalidad a identificar a quienes lo acusaban. Es por ello que la policía ha otorgado seguridad a la familia. Se conoce que el delincuente no quiere dar a conocer el nombre de quien le dio la orden para matar, atentar. Yo me imagino que la orden era matarlo. Lo único que se sabe es que le pagaron mil dólares por cometer esto. Le dispararon nueve meses, nueve veces, perdón. Yo no creo que lo hayan querido asustar. Lo quisieron matar. Y no lo mataron. Y no lo mataron.